Continúan las buenas noticias para el país luego de la elección de Gustavo Petro como presidente. Continúan las malas noticias para el uribismo, pero las buenas noticias para el resto de los colombianos. Se anunció el día de ayer por parte del hoy general Zapateiro, Eduardo Zapateiro, el cuestionado militar, su salida. Su salida del ejército nacional a partir o después del próximo 20 de julio no estará más en la institución. Un señor que llegó y que le ha hecho muchísimo daño al ejército colombiano, que le ha generado muchísimo daño al país a raíz de su cargo como tal. Una persona que ha vulnerado en reiteradas ocasiones los derechos humanos y que ha utilizado su cargo para irse en contra de los ciudadanos, pues no estará más en el cargo a partir del próximo 20 de julio. A partir del próximo 20 de julio no estará más el señor Eduardo Zapateiro. Una buena noticia para el país sin lugar a dudas. Pero muchas preguntas también, muchas reflexiones que hacer a raíz de esta noticia. Y es, ¿qué va a pasar entonces con todos los presuntos delitos, las vulneraciones de los derechos humanos que se cometieron bajo el mando de Eduardo Zapateiro en el ejército? Va a responder algunas de las preguntas que tenemos frente a este tema a raíz de lo que nos presentaron el día de ayer. Quiero mostrarles algo, denme un segundo porque se me olvidó ponérselos aquí en pantalla, pero se los voy a ir acomodando. Mientras ustedes llegan al canal, creo que no llegó la notificación, entonces lleguen al canal, denle like al video y suscríbanse al canal también si no lo han dicho. Aquí está, miren la noticia. Esta es la noticia, amigos y amigas, esta es la noticia. Eduardo Zapateiro dijo en un evento donde se estaba, bueno, una graduación de unos soldados en Cundinamarca, dijo me despediré el 20 de julio. General Zapateiro a raíz de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia. Ya vamos a ver también el video de Zapateiro con este tema. Dijo el general del ejército, Eduardo Zapateiro, anunció que saldrá de la comandancia de la institución castrense el próximo 20 de julio. La declaración la hizo en medio de una graduación de soldados en Nilo, Cundinamarca. Durante una ceremonia de graduación en la escuela de soldados de Nilo, Cundinamarca, el comandante del ejército general, Eduardo Enrique Zapateiro, anunció que comandará esta institución hasta el 20 de julio. Gracias a Dios. Qué buena noticia para el país. Bien ido, bien ido, señor Zapateiro, bien ido. Porque si alguien le ha hecho daño al país, ha sido usted. Si alguien le ha hecho daño a los colombianos, ha sido usted a raíz de su labor como comandante del ejército. Volvieron los falsos positivos. Bueno, creo que nunca se han ido, pero se volvieron un auge nuevamente en el gobierno de Iván Duque. La vulneración a los derechos humanos, la violación en los derechos humanos, en el marco de la protesta a miles de jóvenes, la política del enemigo interno. Fueron algunas de las cosas que nos dejó el gobierno, más bien la comandancia del señor Eduardo Zapateiro. Bien ido. Aquí hay otro tema que ya vamos a hablar y es un video que hicimos hace poco de cómo se estaban generando reuniones en el ejército y en las cuales se decía, ojo, no hay que aceptar a Gustavo Petro como presidente y se estaba hablando de una insubordinación por parte de algunos militares. Y también la pregunta es, ¿qué tanto hizo Eduardo Zapateiro allí? ¿Qué papel jugó Eduardo Zapateiro en esas reuniones? ¿Por qué se va a ir hasta el 20 de julio? ¿Por qué no antes? Pues bueno, son varias preguntas las que quedan ahí sin responder. El oficial que se encontraba dando el discurso de graduación a los soldados profesionales de la escuela en la que fue subdirector agradeció a todos los miembros del ejército y civiles vinculados por los 40 años que estuvo de servicio. Zapateiro saldrá del cargo al inicio de la nueva legislatura. El general culminará su periodo después de fuertes críticas en el que expresó contra el presidente electo Gustavo Petro. El rifi-rafe ocurrió a través de redes sociales cuando el líder del pacto histórico mencionó la presunta relación de generales de las Fuerzas Armadas con miembros del Clan del Golfo. Eso hay que recordarlo, es que hay que recordar que este señor, Eduardo Zapateiro, utilizó su cuenta de Twitter para participar en política. Eso nunca se investigó, no pasó absolutamente nada con eso. Se fue en contra de un candidato presidencial, algo que nunca había ocurrido, no se había visto. Y pues ahí está, Eduardo Zapateiro, luego de criticar a Gustavo Petro, luego de hablarse de estas reuniones al interior del ejército, decide retirarse. Bien ido, yo creo que es una buena decisión, es una buena noticia para el país. Una persona que nunca tuvo como pilar dentro de su labor los derechos humanos, no puede ocupar un cargo tan importante. Ojalá dentro de la transición de poder, dentro del cambio de poder, llegue una persona a ocupar este cargo, sea comandante del ejército, pero tenga como pilares respeto a los derechos humanos. Que no sea solo un discurso, que no sea solo parte del discurso para las entrevistas, para salir a medios de comunicación, al espectro público, sino que realmente tenga un respeto por los derechos humanos, que realmente no diga, es que en un combate pueden caer mujeres embarazadas o niños, que eso es normal, que no normalice ese tipo de hechos. Que tenga también respeto por el derecho internacional, el derecho internacional humanitario, que tenga valor dentro de los principios de distinción, de precaución, que tenga los principios del derecho internacional arraigados realmente y que no sea solo narrativa, que no sea solo un discurso. El oficial en una serie de trinos respondió vía Twitter que los colombianos lo han visto recibiendo dineros en bolsas, eso se lo dijo a Gustavo Petro. Esto relacionado con un video en el que se ve al presidente electo recibiendo dinero en efectivo, en una bolsa Zapateiro se retira de la institución después de tener fuertes críticas a su comandancia por parte de diversos sectores. Hay que advertir que ese tema que señaló en su momento Zapateiro, por parte incluso de la misma corte, pues ya quedó zanjado, ahí ya esa discusión se zanjó, ya se dio y no se encontró ningún tipo de responsabilidad de lo que han denominado o han tratado de estigmatizar desde el juridismo y también lo hizo Zapateiro, insisto, interviniendo en política y un tema que nunca se investigó por parte de la Procuraduría actual. Nunca se investigó, pero sí lo hicieron de forma pronta con personajes como Daniel Quintero, por ejemplo, lo persiguieron y lo destituyeron a Daniel Quintero, pero a Zapateiro no, ni siquiera fue llamado por el presidente, ni siquiera fue llamado por el presidente para que respondiera por estos señalamientos que hizo en contra de Gustavo Petro cuando era candidato. Era normal que se fuera Zapateiro. La pregunta es, ¿tardo mucho? ¿Por qué tardo tanto? Pues esa realmente es la pregunta. Entre las críticas a la gestión de Zapateiro como comandante del ejército se encuentran las realizadas por los miembros del Pacto Histórico que ahora serán gobierno y no oposición, después de una operación en la que murieron 11 personas en Puerto Leguiza, Moputumayo, en marzo de este año. Zapateiro declaró que no es la primera operación donde caen mujeres embarazadas, donde caen menores de edad, que son combatientes. El ahora presidente electo señaló que estas acciones como crímenes de guerra en su cuenta de Twitter. Es que este tal vez es el escándalo más grande de Zapateiro. Más grande. Mancha una institución que respetamos, que queremos, como la del ejército, pero que con personajes como Zapateiro se ven manchadas. Esa es la realidad. Instituciones que son necesarias para el país, para la democracia, como el ejército, se ven lastimadas con personajes como Zapateiro. Cuando sale a decir, ¡Ajúa! Es que en un combate, en un enfrentamiento, es normal que caigan mujeres embarazadas y menores de edad. Eso no puede pasar. Eso no se puede aceptar por parte de ningún país. Eso no se puede aceptar por parte de ninguna sociedad. El ejército tiene que estar entrenado, tiene que estar profesionalizado para respetar los derechos humanos. Tiene que estar capacitado para lograr distinguir, dentro de toda esa inteligencia militar, quién es combatiente y quién no. Quién es menor de edad y quién no. Todo eso tiene que hacerlo el ejército. Lo siento. Ah, si ustedes piden mucho. No. Se pide que respeten los derechos humanos. Se pide que respeten el derecho internacional humanitario. Y personajes como Zapateiro, con estas afirmaciones, nunca lo hizo. Nunca lo hizo. Y en una entidad, una institución, tan importante como el ejército, no puede permanecer una persona que dice, ¡No! Es que... ¡Ah! Pueden caer algunos niños. ¡Claro que pueden caer algunos niños! ¡No! Eso no se puede aceptar. No se puede aceptar personas que, en medio de una protesta social, persiguieron jóvenes desarmados, los persiguieron, los hostigaron, incluso muchos de ellos terminaron perdiendo su vida, otros perdieron sus ojos, y otros hoy pues están siendo perseguidos judicialmente, a raíz de personajes como Zapateiro. Las declaraciones de Zapateiro contra el entonces candidato Gustavo Petro durante la campaña presidencial hizo que varias voces en el país se pronunciaran y señalaran al comandante de estar participando activamente en política. ¡Obvio que participó en política! Es evidente que participó en política. Y nunca se investigó por parte de la Procuraduría puesta por Duque, que tampoco lo llamó. Nunca lo llamó. Y la Procuraduría pues vio esto muy normal. Es que es normal que el comandante haga ese tipo de señalamientos en contra de un candidato. No, no es normal. Pero pues lo hizo Zapateiro porque el mismo Duque lo hacía. Duque, en cualquier aparición, lo hacía y decía oiga, es que Gustavo Petro, esto, Gustavo Petro, aquello, así nos lo nombrara, sabemos a quién hacía referencia, también lo hizo el fiscal, obvio lo iba a hacer el señor Zapateiro como comandante del ejército, siguiendo el ejemplo de su comandante hasta el 20 de julio también, Iván Duque. Las declaraciones de Zapateiro, bueno, Duque va hasta el 7, pero pues será Zapateiro se va al 20. Las declaraciones de Zapateiro contra el entonces candidato Gustavo Petro durante la campaña, ah bueno, esto ya lo leímos, por esto continuamos aquí y después de una denuncia la Procuraduría investigará las acciones del general para ver si se le debe sancionar por presuntamente haber participado en política en contra del presidente electo. Muy lenta la Procuraduría en este caso. Con la salida de Zapateiro del ejército y la llegada de Petro a la presidencia se esperan varios cambios de la fuerza pública liderada por el gobierno entrante. Desde la semana pasada el general retirado William Salamanca fue nombrado como el encargado de liderar el equipo de sector defensa de Gustavo Petro en el empalme con el gobierno Duque. Seguramente Salamanca pues no va a ser el ministro de defensa, creo que va a ser una mujer, es muy probable que sea una mujer quien ocupe tan importante cargo y ya se tendrá otra política. ¿Cuál va a ser la política? Pues una política no de guerra sino de paz, una guerra de diálogo, una política que respete los derechos humanos y una política que no mida sus resultados como le decía Gustavo Petro en las distintas plazas, que no mida los resultados por número de bajas sino por número de vidas salvadas. eso si se empieza a aplicar si se empieza a dar pues va a ser un cambio enorme amigos y amigas enorme porque ya no tendremos seis mil cuatrocientos dos jóvenes que se fueron asesinados que perdieron la vida por un gobierno que pretendió mostrar resultados diciendo miren todos estos guerrilleros a los cuales dimos de baja pero eran jóvenes inocentes que hicieron pasar por guerrilleros. Si medimos y cambiamos la política no por bajas sino por vidas salvadas estamos dando un paso enorme en el país un paso enorme en el país. Quiero que escuchemos creo bueno no sé si se va a escuchar ojalá que sí si no les voy a quedar debiendo el video a Zapatero a ver a ver si se alcanza a escuchar a ver un segundo a ver creo que no espérame un segundo y haber prestado mi servicio militar obligatorio como bachiller me despediré del pueblo colombiano agradeciéndole de todo corazón a todos mis soldados oficiales sumo oficiales y personal civil al servicio de la fuerza por todo el trabajo desarrollado bueno ahí estuvo ahí estuvo casi no creo que no alcanzó escuchar se me olvidó ponerles aquí configurar el audio pero básicamente dijo que se iba a ir el 20 de julio pues amigos pues que le sirvió con honor con con honor a la patria pero lo que vimos fue otra cosa totalmente distinta bien ido señor Zapatero y ojalá que esta renuncia solo sea por las diferencias que tiene con el presidente electo Gustavo Petro que pueda usted responder por los presuntos actos que cometió los delitos que cometió presuntos delitos que cometió y no por evadir la justicia ojalá la responsabilidad que tenga que 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 o la responsabilidad penal que recae y disciplinaria que recae en Zapatero pues se dé y que esto no se esfume y se olvide gracias por conectarse así se escuchó bueno un abrazo Gilberto muchas gracias un abrazo a todos gracias por conectarse no olviden darle like al video creo que nos llegó la notificación si le dan like se les agradece un montón un abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad chao